En manos del Consejo Territorial de Planeación, quedó el proyecto que modifica el Plan de Ordenamiento Territorial, conocido como POT. La iniciativa busca cambiar el modelo de ciudad. Mientras las capitales modernas concentran la construcción y la población en el centro, lo que se asemeja a un plato, Bogotá está edificada como un pocillo. El centro es un hueco, le dicen olla. Y el borde, mirenlo ustedes cuando se suban a las montañas, miren desde cualquier punto. El borde está lleno de edificios. Por eso la apuesta de la administración es hacer de Bogotá una ciudad compacta y densificada, es decir, construir en lo que se ha denominado el centro ampliado. La idea es que al lado de grandes edificios de estratos 5 y 6 también puedan construirse viviendas para los más pobres, que todos y todas tengan acceso a los servicios urbanos sin tener que desplazarse largas distancias. Porque al vivir la mayor parte de la población en el borde, pero trabaja en el centro, tiene que moverse largas distancias, los del norte en carro, los del sur en buceta o a pie. En la modificación al POT se contempla la mezcla de usos, que significa que en un mismo espacio haya comercio, oficinas, pero también viviendas. Porque la gente, la pobre, la rica, la no tan rica, la no tan pobre, no puede vivir cerca donde trabaja. Otra de las ventajas es reducir la tramitología para los constructores. Con el nuevo POT se eliminarán cerca de 1.400 trámites. Puedan entregar una licencia en dos meses y no en 12 años. El Consejo Territorial de Planeación, la instancia que garantiza la participación ciudadana, tendrá 30 días para pronunciarse sobre la propuesta que modifica el Plan de Ordenamiento Territorial. Una vez la iniciativa reciba la val, será presentada en el Consejo de Bogotá. El Consejo Territorial de Planeación, la instancia que garantiza la participación ciudadana, y en el segundo lugar que me informara cuál es el...